...cuadras para dar una excelente transmisión y la mejor información como siempre, señoras y señores, el árbitro, el señor polémico, Bairro Moreno. Hasta el momento no puede salir de su propio terreno. Ahí estamos viendo un error que comete el equipo de Santos, vamos a ver si sale aprovechado por el equipo tabacalero, le pega al arco en esta jugada, vamos a ver, ¡gol! ¡Gol! ¡De Copa! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver si empata el cotejo, ahí va, tiro al arco, vamos a ver, prendiendo motores, señores, le va buscando el resultado. ¿Qué pasa? Que esa jugada no tuvo oportuno el equipo de Santos para poder... No se ría. Bueno, ahí está, ahí estamos. Sí, sí, los seres humanos, vamos a ver en esta jugada qué le queda para el equipo de Santos. ¡Buena intervención del arquero Ipiales! 17, variante en este momento en el equipo de Santos. Maldonado nos puede indicar con qué número... Ahí le va a pegar al arco, vamos a ver en esta jugada. Muy cerca atreviéndose el equipo de Santos, por poco la primera que se estaba peleando el balón en media cancha y Don Bayron, muchos reclamos le están realizando a Don Bayron. Lo que pasa es que también ya se está repartiendo pierna fuerte y por ambos lados. Ahí estamos viendo en esta jugada, vamos a ver, ¡permítame! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Interesante, ahí estamos viendo la tabla de posiciones, señores. Entró, clasificó Copa. Clasificó, clasificó, clasificó. Sí, señores, clasificó Copa. Ahí estamos viendo el...